Pero bueno, tal como se los adelanté al inicio de este programa, hoy tendremos la participación de la señora Nancy Marín, quien es ministra de comunicación de nuestro país, para hablar sobre el tema de comunicación gubernamental. Pero antes de eso, le tenemos un video con el señor presidente de nuestro país, el señor Carlos Alvarado, que nos contará un poco acerca de este tema, quien habla de este tema sobre comunicación gubernamental. Adelante. ¿Y lo más malo de su gobierno? ¿Lo más malo de mi gobierno? Eso es una pregunta, bueno, tal vez que necesitamos mejorar mucho en la forma que nos comunicamos y en la forma en que interactuamos, tanto con las comunidades, con las personas, en general. Bueno, son palabras de don Carlos Alvarado. Bueno, recibo a doña Nancy, nuestra ministra de comunicación, la ministra de comunicación del gobierno. Muchas gracias por llegar tan temprano. Eso se aprecia muchísimo y uno lo valora desde esta semana del 15. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, usted, don Marlon. Muchas gracias por la invitación. Un saludo. Bueno, tres cositas antes de entrar en materia. Vea que lo acaba de haber puesto don Carlos, usted recibió la brasa más caliente en primera instancia. En segunda instancia, no recordamos un ministro de comunicación. Eche 20 años para atrás y no se encuentra bueno. Que haya hecho bien su trabajo. O sea, todos los gobiernos han tenido ese problema. Y si hacemos un recuento muy rápido, ministra de salud, ¿verdad? Escándalo mediático y difícil de atomizarlo de parte de Casa Presidencial. Salida de Juan Carlos Mendoza. Y podemos seguir. Cuénteme, doña Nancy. ¿Cómo recibió usted ese ministerio y cómo se siente ahora? Bueno, la comunicación siempre es un reto. Usted lo ha dicho bien. Es un puesto difícil, complicado. La comunicación es compleja. Requiere de tener claridad no solo de qué se va a comunicar, sino de a quién le estamos comunicando. Con audiencias muy variadas, muy distintas entre sí, que requieren estrategias distintas para comunicar. Así que no es nada fácil. Pero bueno, hay que hacer el esfuerzo y pensar un poco fuera de la caja y buscar formas innovadoras, creativas y también de la vieja escuela, de la comunicación, que nos permitan acercarnos más a la gente e informar sobre lo que estamos haciendo. Usted es muy amiga de Carlos de hace muchos años. De hecho, creo que se conocieron en la escuela de comunicación, inclusive. Como a un amigo, uno le recibe el puesto y le trata de sacar esa incertidumbre que él mismo ha planteado y lo vemos ahí en un programa con Don Randall en Monumental, donde él hace ese llamado. Es el problema más grave que tiene el gobierno. Uno sabe cómo comunicar. Y usted me dice que retoman políticas de la vieja escuela. ¿Cuáles serían esas técnicas o potencialidades a desarrollar? No solo de la vieja escuela, también de las nuevas tecnologías. Tenemos un nuevo canal de Telegram, por ejemplo. Estamos explorando la plataforma de WhatsApp también en tema de desinformación y noticias falsas que se mueven mucho por redes sociales y que requieren una respuesta mucho más ágil. Además, también estamos retomando, por ejemplo, lo local. Ahora, este fin de semana, el presidente tiene visita a la provincia de Limón. Vamos a estar en Radio Casino, vamos a estar en radios más locales, en medios locales también. Estuvimos en la zona sur también, en Colosal. Y hemos intentado buscar las formas de comunicarse, de informarse que utilizan las comunidades también, que son importantes. Cuando hablas de innovación, ¿se refiere mucho a esa innovación que tal vez sobrecae en el caso de los medios tecnológicos? Sí, medios tecnológicos, pero también estoy hablando de cómo reflejar un poco más la persona que tenemos de presidente y no necesariamente ser tan institucional, buscar formas de comunicación más frescas. ¿Cuál es la persona que tenemos como presidente? La persona que tenemos como presidente es una persona sensible, trabajadora y que le preocupa el bienestar de las personas costarricenses. Y a veces eso lo perdemos en institucionalidad. ¿Y al costarricense usted cree que le interesa tanto la personalidad, si es buena gente, o no le interesa más bien que sea una persona que sepa mucho de administración pública, que tenga capacidad de decisión, que muestre su cara y que muchas veces no sea el ministro de la presidencia el que trate de dar cuentas? Yo creo que es una mezcla de todos. Yo creo que a la gente le interesa saber qué está haciendo el presidente y qué está haciendo el gobierno por mejorar su vida. Y eso es importante. Pero también en redes sociales por lo menos es importante que las personas vean quién es ese ser humano que nos está gobernando. Humanizar un poco el trabajo del presidente. Me parece muy bien. Por otras instancias usted ha hecho una dicotomía entre las noticias falsas y la transparencia y ha hecho hincapié en la gran necesidad de cómo se abanderan las fake news de alguna manera. Y más bien hay que hablar con esa transparencia. La Casa de Cristal de Luis Guillermo, la Casa Presidencial de don Carlos, ¿cómo podemos tratar de leer esa política de transparencia que usted impondría desde el Ministerio de Comunicación? Yo veo la transparencia y la rendición de cuentas más desde una condición sine qua non de la función pública. Es decir, la función pública supone que usted tiene que rendir cuentas y que ser transparente en su gestión. Más allá de ponerlo desde afuera como algo que uno va a hacer como, poniéndolo en la nota personal, creo que es algo que está ahí y que se debe cumplir más allá de ser abanderada, digamos. Entiendo. Doña Nancy, hay otra de las cosas que me encuentro mucho y al menos vea que los colegas me han dado quejas y me dicen. Muchas veces llevan a alguien a comunicación, y en este caso no se refieren a usted honestamente, se refieren a otras personas que han llegado, y que muchas veces vienen hasta de medios de comunicación y toman una política muy agresiva en contra de quienes tienen años de hacer esa comunicación política institucional. Y se creen los que saben, ¿no? Entonces, ¿cómo poder atomizar lo suficiente esa comunicación política institucional para que sea de algún modo una en la que, aunque el gobierno nunca lo quiere reconocer, en momentos determinados tienen que tirar línea? Sí, yo soy muy respetuosa en general con las líneas editoriales de los medios de comunicación, me gusten o no me gusten. No, pero bueno, de la comunicación política institucional de quienes son sus compañeros y compañeras. Sí, sí, pero lo que digo es porque a veces hablan mucho, un poco desde fuera también, en cuanto a lo interno, que es una crítica que se hace también desde el Ministerio de Comunicación, pero en general hemos tratado más bien de ser unos, de ser aliados, de ser aliados de nuestros compañeros de las otras instituciones. Yo he pasado por otras instituciones del Estado, he trabajado en el Instituto Mixto de Ayuda Social, he trabajado en el Ministerio de Trabajo, conozco cuáles son los recursos con los que trabajan quienes están en comunicación institucional, sé de sus falencias, sé de sus fortalezas, y creo que es un trabajo más en conjunto y sabiendo que estamos todos subidos en el mismo barco. Se trabaja de manera de taller y por decirlo con la palabra más sexy que ahora está en el mercado, se hace alguna especie de coacheo de quienes llegan a los ministerios, sean ministros o viceministros, para que traten de, digamos, de comunicar bien, sobre todo por el manejo de las redes sociales, que hay veces pueden resultar muy incendiarias en momentos determinados. Vean la discusión que se dio recientemente entre la ministra actual y el exministro, ¿verdad, don Marco? Entonces, son cosas que obviamente ustedes no pueden, en este caso, resolver, pero que en momentos determinados se convierten en noticia y también hay veces en una cosa que les cae encima y no saben cómo resolverlo. Así es. ¿Se da ese taller, ese coacheo? Sí, el ministro anterior, don Ricardo Mendoza, sé que llevó a cabo un pequeño taller con ministros y ministras sobre temas de comunicación, sobre manejo, digamos, en medios de comunicación y es algo que vamos a retomar ya un poco más enfocado en la estrategia de comunicación de gobierno, que es algo en lo que estamos trabajando, un poco para dar línea también a los jerarcas y que ellos sepan, ¿verdad?, un poco por dónde vamos. Vamos a ir a las redes, doña Nancy. Y ahora me comenta un poquito de esa estrategia que es, digamos, a partir de su llegada, la nueva política que se va a dar. Así que vamos con Nani a nuestras redes. Muchas gracias, don Marlon. Y qué interesante resulta ser el tema de las redes sociales y qué esencial parece también en el uso de estas nuevas tecnologías, inclusive para temas como la comunicación gubernamental resultan ser centrales. Y bueno, tenemos una pregunta muy interesante. Sergio Guilmán nos dice, ¿de qué sirven plataformas como Parlamento Abierto si las actas legislativas están en un lenguaje técnico que la mayoría de personas no especializadas en el tema no entienden? Interesante pregunta. Adelante. Gracias, Nani. No sé si tiene una respuesta para... Bueno, un Parlamento Abierto le correspondería al poder legislativo. Sin embargo, sí, esa es una dificultad a la que nos enfrentamos siempre desde el Estado. Lo vimos ahora con la discusión, digamos, técnica penal también de casos. Aterrizar a que la gente comprenda lo técnico es un reto de comunicación que enfrentamos siempre, ¿verdad?, los profesionales y que es necesario también poner sobre la mesa. Pero creo que es una gran fortaleza democrática que las personas, aun y cuando necesiten un poco de traducción de la información, puedan acceder a los documentos. Vea que es curioso, porque a mí me dejó una experiencia, una entrevista que hice algunos años al presidente Rafael Correa y conversaba con su ministro de comunicación, que tiene rango de secretario de comunicación en aquel entonces, y me decía, ¿cuántas personas trabajan en el ministerio de la presidencia acá? Entonces yo le comentaba que eran como, en aquel momento, como ocho o nueve. Y me decía, es que conmigo trabajan alrededor de 90 personas. Entonces pasa mucho por los recursos. Quisiera entonces que me comente un poco cómo está el tema de recursos y paralelamente a eso, desde su estrategia de comunicación, ¿cuáles son los tres pilares que tienen? Bueno, el ministerio de comunicación tiene cerca de 23 personas que trabajamos en esto. Hay gente de redes sociales, gente que se encarga del tema de producción audiovisual, gestión de prensa, fotografía y algún apoyo administrativo. Y en eso consiste un poco el ministerio. Por eso es tan importante trabajar en alianza con las otras oficinas de comunicación que hay en los diferentes ministerios. En cuanto al trabajo más estratégico, nosotros tenemos una prioridad en los temas que le interesan a la ciudadanía y que le preocupan a la ciudadanía, que son empleo, seguridad, reactivación económica. Y nos vamos a enfocar un poco, por lo menos en este año y por lo menos durante el primer semestre, vamos a enfocar nuestras baterías en comunicar qué es lo que estamos haciendo en esas áreas. Vea que suena lindísimo eso, pero cómo poder articularlo interministerial. O sea, entre un ministerio y otro. Y cómo lograr esa armonía, sobre todo porque, lo sé porque me han comentado algunos colegas que hacen esa comunicación política institucional, cómo no hay recursos, no tienen todo el potencial y en algunos casos, en algunos ministerios, no se tiene el conocimiento para poder desarrollar toda esa potente estrategia que usted tendría en manos. Bueno, lo importante acá es que hay muchas instituciones involucradas en esto. Es decir, en reactivación económica está el Ministerio de Economía, está el Ministerio de Hacienda, está el Banco Central, está el INAH, incluso está el MOPA en términos de infraestructura. Entonces, eso nos permite tener una gran gama de instituciones que pueden enfocar sus recursos para dar a conocer esto. ¿El gobierno pauta en redes, el gobierno? Bueno, en este momento no lo hemos hecho, pero sí se pauta en redes. Sí, sí. O sea, desde Casa Presidencial digo, pero sí hay otros ministerios que pautan en redes. Algunos, sí. Es una plataforma muy importante y no la podemos dejar descuidado. ¿Me puede tratar, porque con la respuesta que me dio anterior sobre la innovación, ¿me puede dar un ejemplo en innovación en el que estén trabajando que sea como ejemplo a seguir para el resto de ministerios? Yo creo que depende mucho de los públicos que tengamos, pero no todos los ministerios tienen los mismos públicos. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos, como le dije, abrimos un canal de Telegram, pero además estamos haciendo un esfuerzo por enfocar nuestra comunicación en lo territorial mediante redes. Entonces, estamos tratando de utilizar la herramienta WhatsApp, por ejemplo, territorialmente, para informarle, por ejemplo, a la gente de la zona sur, que es lo que está ocurriendo en la zona sur, a la gente de Guanacaste, que está el proyecto Pacumen, que hay, por ejemplo, en Avangares, acaba de pasar un proyecto de ley para los coligalleros. Entonces, un poco más focalizado, utilizando redes, que es lo que se mueve más rápido, para informarle a las comunidades que es lo que está ocurriendo. De alguna manera, ustedes lo que tratan es como de optimizar esos públicos y a partir de eso llegar a las personas específicas de acuerdo a lo que para ustedes es su audiencia en el marco de cada uno de los ministerios. Sí, y no solo, es decir, a ver, por ejemplo, el tema, el tema, el tema, sí, segmentamos nuestro público, además, por ejemplo, el tema de Uber estuvo moviéndose casi que dos semanas completas, que es un tema que le interesa al gran área metropolitana, pero que necesariamente a Avangares no le resulta de gran utilidad. ¿Cómo informarle a Avangares, a pesar, digamos, de todo el ruido que hay en, o de información, digamos, que se mueve en los grandes medios de comunicación, ¿cómo desde el gobierno les llegamos a nuestro público en Avangares que necesita saber qué está pasando con el proyecto de ley que le permite a un número de personas dedicarse a una actividad económica y tener recursos para mantener a sus familias? A esos retos nos enfrentamos y tenemos que buscar formas de solucionar. ¿Usted aceptaría que recibió de parte de don Carlos uno de los ministerios más complejos y que en los últimos años no ha podido hacer bien la tarea? Yo estaría de acuerdo en la primera parte de su afirmación. Recibí del presidente un ministerio muy complicado, de muchísimos retos, que no siempre es fácil salir bien, digamos, de esa gestión. ¿Y qué tal se lo dejó Juan Carlos con su gente? ¿O usted llevó gente nueva? Yo, en general, mantuve casi que la totalidad del equipo con tres, cuatro personas que salieron, digamos, por diferentes motivos. Yo conservé el equipo. Creo que es un muy buen equipo de trabajo. Y estamos trabajando juntos para sacar la tarea adelante. Vea que tal vez lo más importante que usted me ha dicho tiene que ver con la innovación y específicamente con la posibilidad de saber contar historias desde la humanización, porque me ha hablado mucho de ese canal de Instagram. Pero concretamente no encuentro todavía en la estrategia de comunicación es, digamos, como qué sostiene esa mesa que hace comunicar en algo que aprendimos desde la escuela, que es el emisor y el receptor, sin necesariamente pensar en que en los nuevos tiempos efectivamente hay que tratar como de sectorizar el mensaje que damos. Y sé que es complejo, pero quisiera tratar de entenderlo como una estrategia que pueda intervolucrar a los diferentes ministerios que usted tiene encima. ¿Verdad? Claramente, ¿cuáles son esas... y sobre todo llegar a esos otros diferentes públicos que necesariamente quieren estar informados de lo que sucede? Bueno, una de las, digamos, de las patas de la estrategia tiene que ver con el tema territorial, con cómo informar en los territorios que somos más allá del gran área metropolitana. Ahí usted ha hablado mucho en otros medios de comunicación, porque la ha seguido, de hecho, en malas compañías estuvo con Armando y con Ignacio y le escuchaba que usted hablaba mucho de los medios alternativos, ¿verdad? Como una posibilidad. Ahora me mencionó, por ejemplo, en Limón, cómo era una posibilidad. Creo que eso sí es una de las piernas, ¿verdad? Esa es una de las herramientas, sí. Esa es una de las partes de la estrategia. Otro tiene que ver con justamente el uso de nuevas tecnologías y de redes sociales y otro tiene que ver con más el hilo narrativo de cómo contamos, cómo incide la política pública en la vida cotidiana de las personas. Y eso es más complejo. Explíqueme eso. Eso es como hacer storytelling de lo que sucede. Eso es como hacer storytelling para decirle un poco a la ciudadanía cómo la política incide en su vida. Entiendo. Y que no cada cuatro años simplemente yo voy y pongo mi voto, sino que la política y las decisiones políticas que se toman en el día a día necesariamente pasan y atraviesan mi vida cotidiana. Eso es complejo. No está resuelto aún. Está en construcción. Todavía no hemos finalizado. Yo tengo un mes de haber llegado al ministerio. Y como usted bien sabe, no es simple. Pero estamos trabajando en eso para tener una propuesta que podamos acercar a los jerarcas para un poco enfocarnos ahí. Vea, doña Nancy, y para cerrar. ¿A usted no parece que el gobierno a veces se enreda y eso ya no es culpa suya? Y eso es porque de repente personas que están involucradas en el proceso de gobierno a la hora de hacer comunicación cometen esos errores. Se enredan cosas muy pequeñitas. La salida de personas. Y le causa grandes problemas. Los seres humanos, las personas cometemos errores. Ese es nuestro... Así somos y no podemos no serlo. ¿Cómo va a ser usted para poner orden ahí? Qué complejo, Dios mío. Yo veo que yo estoy... Yo soy una... Yo juego en equipo. Esa es una de mis... Creo que de mis características más importantes. Y eso es lo que he hecho con mis compañeros de gabinete. Mis compañeros de gabinete. Acercarme y ser... Y hacer... Visibilizarme o acercarme a ellos como una aliada que está ahí para ayudarles también en los momentos de crisis. Y creo que he logrado hacer ese enganche para poder estar ahí a la mano cuando me requieren justamente en esos momentos tan complejos. Tengo que agradecerle por estar con nosotros, felicitarle y hacerle lo mejor, sobre todo en un ministerio, como le digo, que 20 años para atrás no recuerdo a ningún ministro que lo haya hecho bien y sobre todo en estas alrededor como de 5 o 7 entrevistas que pude leerle, que dio a medios de comunicación y en otras que le seguí ya más de tertulia, me di cuenta que viene con un gran impulso y un gran trabajo desde la innovación que es difícil de entender hay veces, pero que ojalá que todo le salga muy bien. Y muchas gracias por estar con nosotros. Así que siempre he estado a hacer su casa para cualquier cosa que quiera informarnos, como dice usted, desde la humanización, pero sobre todo desde la necesidad de la administración pública para que la gente haga algo que es fundamental en gobierno, que es la transparencia. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. En los medios de la Universidad de Costa Rica yo me siento como en casa, es mi alma mater. Muchísimas gracias por invitarme y aquí estamos para servir. Encantado.